Además del armamento, el tema de la energía es fundamental. Mientras se pueden cerrar las operaciones de venta de combustibles hacia Occidente, Rusia no deja de buscar otros mercados. En definitiva, tampoco los ha perdido, porque Occidente ha mandado sus sanciones, pero bajo cuerda, comprando el gas ruso o el petróleo ruso, hasta los propios Estados Unidos. Pero un gran aliado que va a comprar todo ese gas también y que va a servir para parte de Rusia, es la nueva fuente de gas que ha señalado Putin, que es un nuevo yacimiento, el mayor de Siberia Oriental y del lejano oriente ruso, que es el Kovitka, el Kovita, que además lo va a poner en marcha, o lo ha puesto en marcha, de gas condensado, el mayor de Siberia Oriental. Sus reservas extraíbles son de 1,8 billones de metros cúbicos de gas. Y según el mandatario ruso, para transportar este gas, fue construido un gasoducto de 800 kilómetros de extensión. Y gracias a esto, dijo, nuestra principal ruta de transporte de gas comienza a funcionar en su totalidad. Va a superar los 3.000 kilómetros. Y además, Putin dijo que la instalación es como un complejo industrial potente y estratégicamente importante, que incluye extracción, transporte y procesamiento de gas natural. Y que esa puesta en marcha va a garantizar el suministro, o un suministro que sea fiable, de gas y también de sus derivados, tanto a empresas rusas como a los socios extranjeros. Recuerden también la postura que ha tenido el gobierno de Rusia cuando se le puso el tope al petróleo de 60 dólares, que tampoco le afecta para nada, el barril. Dijo, ustedes nos ponen un tope, que además no les afecta, pero ustedes no le vamos a vender, no queremos venderle nosotros. Y además indicó que esto va a dar un importante impulso al desarrollo económico y social de las regiones orientales de Rusia y va a permitir crear nuevos puestos de trabajo de alta productividad. Recordamos que en octubre pasado, Gazprom anunció el inicio de las pruebas de suministro de gas desde este yacimiento a China, es decir, sería la vía principal de exportaciones a China. Y el tramo entre los yacimientos de Covita y Chayanda, puesto en marcha, amplía al gasoducto Sila Sibiri, que originalmente conectaba el yacimiento Yakuto de Chayanda con la frontera china. ¡Gracias!